En las últimas horas se conoció la renuncia de Arturo Char, miembro de la poderosa familia de lo Char, cuestionada de panos, escándalos que hay en el país, pero sobre todo en el famoso escándalo de la empresa criminal de complementa de mortos, que se destapó con ahí la verdad. Arturo Char en su carta dice que se va a dedicar a defenderse de este proceso, pero lo cierto de esto es que hay de fondo al menos dos cosas. Por un lado, la intención de este congresista, que además de, por cierto, casi nunca iba al Congreso yo en las meses y semanas que fui, lo vi tres o cuatro veces apenas en las plenarias, es que intenta evadir la justicia. ¿Por qué? Porque los congresistas tienen una cosa que llaman el fuero y son juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando ellos renuncian, la persona que renuncie siendo congresista, lo que hace es que su proceso pasa a la justicia ordinaria, aunque hay precedentes de que en el caso de la parapolítica, a pesar de la renuncia, porque era un claro caso para evadir la justicia, la Corte Suprema mantenía la competencia, que es lo que espero que pase en este caso. Y el segundo tema de fondo es que, pues en la vida real pareciera que además no hay responsabilidad política, es decir, a pesar de todos estos escándalos de que intentan evadir la justicia de frente, la gente sigue votando por los mismos, la misma situación, o sea, una cosa muy complicada. Todo esto para decir que en Colombia se necesita un procedimiento o una estructura para la lucha contra la corrupción en materia judicial. No estoy hablando de una CICI como la que existió en Guatemala, que sería lo ideal para mí, pero entiendo que el mundo político nunca aprobaría una cosa de esas, pero con la sociedad civil y expertos, vamos a presentar en dos semanas una cosa que hemos denominado el juicio anticorrupción, que es algo de lo que tiene que dar cuenta de este país, que se le está tragando la corrupción y que necesitamos resolver esto de fondo. En ese momento se los presentaré y espero contar con el apoyo de todos ustedes, porque políticamente va a requerir un impulso muy grande de la ciudadanía y si no, no será aprobado.